A mi hoja, a la barra y a la voz, con la boca, con la tierra, que bonita, no. A mi hoja, a la barra y a la voz, con su baile de nombre, que bonita, no. Que bonita, que bonita, no. La río, Panamá, a la barra y a la voz. A mi hoja, a la voz, con su baile de nombre, que bonita, no. A mi hoja, a la barra y a la voz, con la boca, con la tierra, que bonita, no. A mi hoja, a la barra y a la voz, con su baile de nombre, que bonita, no. Que bonita, que bonita, no. La río, Panamá, a la voz. Que bonita, que bonita, no. La río, Panamá, a la voz. Que bonita, no. La río, Panamá, a la barra y a la voz. Que bonita, que bonita, no. La río, Panamá, a la voz.